Música Con ustedes, el clavadista El día de hoy representa a México en las Olimpiadas Comenzó, echándose clavados en las camas de los hoteles Ya se me voy, ya se me voy Pero aquí sigo, ¿cómo están queridos amigos? Yo soy Carlos Lai, mejor conocido como Kepa, Las Fresas, Kepa, Lavanda y Karecito El Fresito, así tú me empiezas a agarrar un poquito más de cariño Como el que el buen galleta y el buen mami ya me agarraron, ¿sí o no? Sí, güey Amigos, el día de hoy es un día muy especial como todos los días Como podrán ver, estamos en este impresionante hotel de nombre Opus Hotel En la ciudad de Vancouver Y amigos, estoy bastante emocionado de por fin poder conocer, descubrir y documentar esta hermosa ciudad para ustedes Porque algo muy curioso que nos han contado por ahí Es que esta ciudad, además de ser grande, poderosa y tener una gran infraestructura y ser cosmopolita Está en el borde también de la extrema naturaleza Ahorita vamos a salir por un cafecito para mandar acá a tope forzando la máquina Y también, algo muy importante que ya verán más adelante Es que, no sé si recuerdan de este pequeño video que compartí en mi Instagram Bueno, ese pequeño video que está hecho a base de cientos de fotos Sacó mucha onda a todos ustedes Muchos de ustedes me preguntaron, Karecito, ¿cómo carajos hiciste eso? Así es que hoy, nada más y nada menos, les voy a enseñar cómo poder hacerlo con su propio celular Así que acompáñenos, va a ser un gran día y pues vámonos Así que después de ese gran tour del buen Memín y del buen Galleta que nos acaban de dar por esta hermosa ciudad Ya hemos llegado a un café, amigos, que fue recomendado nada más y nada menos que por los locales Así que suena bastante bien, se ve bastante bien, vamos a ver qué tal está Escribir un par de cositas, tomar un par de fotonas y seguir explorando esta hermosa ciudad Totalmente recomendado, amigos Y con esta ya dosis de cafeína podemos seguir en nuestra búsqueda por este místico y mágico lugar En las afueras de la ciudad Y antes que nada me gustaría saber, cuéntenme en los comentarios Si les gustaría que en algún punto de mi vida escribiera un libro ¿Lo leerían o no? ¡Gracias! 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 Pues queridos amigos, les quiero contar una anécdota antes de comenzar aquí en El Capilano Por fin hemos llegado, hace poquito me tocó coincidir en un avión con un buen chaval de nombre Omar que me cedió la ventana y me enseñó una foto de un puente que yo llevo toda la vida viendo amigos, no sé si se alcanza a ver aquí Amigos ese puente yo dije algún día lo quiero visitar pero no tengo idea donde es hasta que este buen chavo Omar me contó que era en Vancouver, ese puente amigos es nada más y nada menos que aquí en Capilano, ¿están listos? Va, una, dos, tres Amigos pues nos tuvimos que detener para pedir un cafecito y replantear la situación porque no pensamos que nos iba a tocar lidiar con tantas personas y digo lidiar no por llegar en esta idea totalmente egoísta a pararnos enfrente de ellos y estorbarles para hacer lo que queremos hacer y compartir con ustedes sino sentarnos, ser un poco pacientes porque creo que lo más importante de todo esto es que no se vean tantas personas en la foto, en el video. Entonces número uno buscar lugares donde no hayan muchas personas, número dos el buen galleta me va a ayudar con mi celular, entonces vamos a encontrar un espacio entre uno y el otro para que vayamos avanzando y tomando la foto y tomando la foto y tomando la foto, intentar encontrar la mayor cantidad de locaciones posibles y número tres y más importante coexistir, también disfrutar de este maravilloso lugar. Vamos. 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 Nosotros. Otro. Otro. Espera. Espero, espera, espere, espere. Otro. Otro. Ay, cabrón Si pasa la frente por ahí Ah, no sé Sí, o sea, más bien ¿Qué porcentaje de batería tenemos? Ay, no sé, no dice Pero está en amarillo 14, está bajando muy rápido ya por el frío ¿Tienes mi batería? ¿La tienes contigo?